¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Y así se parte! ¿Con la izquierda? No, con la derecha toda ¡Dale! ¡Ya! ¡Atentad! 5, 6, 7, 8 ¡Un, dos! ¡Y se cae y se hace! ¡De nuevo! Es siempre muy limpio todo para que se vea como... ¡Ya! ¡Última! 5, 6, 7, 8 ¡Un, dos! ¡Ay! ¡Perdón! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Cance, igual! 5, 6, 7, 8 ¡Un, dos! ¡Oh! ¡Está fino! ¡Y a veces son con... Bueno, con trampolín igual ¡Ahora, ahora! ¡En el piso! ¡A ver! ¡Ahora, yo quiero verlas! ¡Ahora, yo quiero verlas! ¡Ahora, yo quiero verlas! ¡Ahora, tu, Vivi! ¡Qué cosa! ¡Eso, cómo te sale! ¡No, es que yo soy muy chica! ¡Dale, Vivi! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Ah! ¡5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4! ¡Aaah! ¡Dale, Connie! ¡No! ¡Sí, dale! ¡Tienes! ¡Ah, queda C! ¡Así nomás, cierto! ¡Y aquí sacó la pierna! ¡Con JT! ¡Patinaje sobre hielo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Sí, pues como... Es que yo voy antes con la espalda presionada para el pico! ¡Qué lindo! ¡Entre la C! ¡Mira mi salto! ¡Joder! ¡Con calma! ¡Hay un DJ nomás! ¡Con calma! ¡Yo creo como ella lo menea! ¡Voy a entrar con el pinsach! ¡Qué buena! No, 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 no. ¡Ay, con su madre! ¡Échale, échale, échale pa' acá! ¡Mánole, ¿ya hay agua en la? ¡Échale pa' la antigua! ¡Con calma! ¡Quiero ver cómo ella lo menea! ¡Mueve ese pup-pum-pum! ¿Qué dice tú? ¡Agua allá! ¡Es una tijina cuando baila! ¡Creo que todo el mundo la veía! ¡Mueve ese pup-pum-pum! ¡Con calma! ¡Ella lo menea! ¡Bigote! ¡Bigote es el mordelón! ¡Capelli! ¿Cuánto? ¿Cuánto el vaso completo? Segundo pillo. ¡Capelli! El primero es Cegoya. ¡Ah, serio! Pero no lo utilizo porque no conozco a mi papá. ¿Pero no te lo cambiaste en el carnet? No. Cuídatelo vuelta igual. Sí, sí, sí. Pero me huele al pasapuerto italiano. ¿Tú tienes un aporte italiano? Sí. ¿Tu mamá tiene descendencia italiana? Sí. ¿Y sabía hablar italiano? No. ¿Y tu mamá? No. ¿Y tu abuelo? No. Mi abuelo. ¿Y alguien? No. Su antepasado es probablemente su antepasado hablando italiano. ¿Y el pasaporte? ¡Ah, ya! En el Cidio Bonatur. ¡Ah! En el tiramisú. Eso es. La pasta. Muy correcto. ¿Tú probaste el tiramisú? No. No alcanzaste, chuche. ¿Y si tiramisú? ¿En serio? Qué rico tiramisú. ¿Pero y compraste cosas para hacer tiramisú? Lo pedí como actividad. ¿Pero y compraste cosas para hacer tiramisú? Porque se casó la pinco con él. Olvíame una cena y pedí. ¡Uy! Es una cenita. ¿Qué me decís? Que sí. Obvio. Ridícula. ¿Alguien me ha dicho que no? A una cena acá dentro. No. Ah. Mentira. ¿Me estáis mueveando? ¿En serio? No, pero no en vivo. No, en vivo. Ah, pero era su posición. Sí. Sí. Ándale un loma. Yo hubiese hecho que sí por comida. Yo igual siempre diría que sí. ¿Sí? ¿Por qué no puedo salir de acá un rato? ¿Te digo si hasta la cena de nominación o no? No, me dijo que sí. ¿Y tú no fuiste a una cena? ¡Alecia! La duende. El nombre igual. Porque dos son como churros descachados. Son como churros. La duende. La duende. Tiene que invitarme a otra, ya que anda de buena, para ganarse ni su imagen estaría por lo que me hizo. En el en vivo. Todavía estoy esperando. Sus disculpas. En vivo. Uy, pensé que todos se iban a poner a dormir, ya que no había programa, pero... Vamos aquí. A dormir después. Voy a comer y voy a dormir. ¿Estás ahí dormiendo? ¿Por qué estás tú? Es de tarde igual, desde como las doce. Me senté con el bigote. Desde como las once y media, doce, ¿no? No se va. Bueno, hay gente que no tiene espacio. ¿Por qué? Ah. No voy a decir nada. No. No puedo decir nada. ¿Ah? No, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cachaste? No. Estaba hoy cantando. ¿Por el Onda Trenó? No. No. Yo soy flyte cantante, pero... Agarro y saco la mía. ¿Cómo va, Enray? ¿En serio? Muy bonito. Buena. ¿Cómo lo viste? No me lo viste. Puta. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, me levantaba pero con la mea angustia. Me levanté como tres veces, tuve que ir al confesionario, me tomé una pastilla, me acosté, de las fuertes. Después me tuve que volver a levantar a pedir otra. Dice, hola mamá, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi mamita? Buenos días, hola Tuti. Tutito, Tutito. Oye, la mea paja ponerse las botas así. ¿No tiene cierre? No. Ya no se usa, no tener cierre. Ya, la buena que pela la marca. ¿Era un regalo, coño? Tutala, weá, era un canje. Y lo más probable es que lo sea. No. Abre. Es que no soporto las cosas sin cierre. No. Cambia. Cambia. Y cuando prendas este por dentro con el negro, como te decía, yo la otra vez estaba aquí, sufrí ahí. Ahí ya, más cursa y más pestañas todo. No sé, weá. No puedo, weá. Yo creo que voy a optar por las zapatillas. Chuy. Es que no puedo ponérmela, te lo juro por Dios. Tienes que sacarte la manchilla que tenía ahí abajo y listo. Te queda hermoso así. Gracias, Catita. Un lan. Mira bien, nunca voy a ser una novia. En el automático. Entra o no entra. ¿Qué dice el público? ¿Y te la pasaron o no? Dos mujeres que se te han llamado Lo disfrazan de amistad Cuando sale A pasión No pienses que no Siento No Rejo de la vida Que qué es Buen trabajo, familia. ¿Qué pasa realmente con las bebidas? ¿Cuándo terminís de cocinar, Pancho? Me mando a la cocina. ¿Cuándo terminís de cocinar? Me mando a la cocina. El precursor de la Coca-Cola. Ay, sí. Eres delicada, weón. Ponte perra. Vamos a dividirlos por día. Tenemos 13, ¿no? Vamos a dividirlos por día. 12. Yo creo que es buena idea hacer eso. Hoy llegan hoy día. Sí, vos. Qué rico. Dos por día van a ser nomás. Dos por día. Para que no pase lo mismo que les pasa con los huevos. Y en el almuerzo y en la cena. La Coca-Cola. Sí. Es como tomar porque he visto mucho vaso que lo dejan lleno incluso. Sí. Y después que ahí tiraron. Eso es lo malo. Te quiero que se lo tomaran, pero no se lo toman. Es como por servirse el agua. Para agarrar antes de que se lo tome todo. Es como el café. También hacen eso con el café. También este café lleno y todo. Llegó el domingo en la noche. Ese frasco ya no quedó. A tu grano, un 10. Pero con. No, pero el que más cunde es el de grano. Es que no a todos les gusta. Yo no tomo de ese porque no se hace. ¿Cuál tomo? ¿Cuándo hay? Esos son 10 kilos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 10 kilos. 10 kilos. ¿Y de qué le subieron? 13. Le suben de a poquito. Esto lo saca al café. Tienes que moverlo con las cabras. Bien, bien, porque sin café. Sí, no, y tienen que emparre. Al tener algo de energía sin carbohidratos. Sí, café, exacto. La mesa esté perfecta. Igual, estoy lánguida. Como sin energía. ¿Queréis mi peso pan? Tengo la mitad de un pan. No, Katy. Cometelo. 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 Están arriba, así queda la mitad nomás. Gracias, Dios. Y ya no despertaron. El jueves, el lunes podríamos traer con todo. Un... Calán split con un montón de lágrimas. No, no, yo te... Para mí que nos van a dar algo es así. Vainilla y Oreo manja. Un consomé. Oreo manja, oh. Ah, igual que la canción. No, 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 me retenes. ¿Y qué? Ah. ¿Y tú? Aliado con... Aliado. Que me lleve. Que me lleve chocolate. O sea, chustaz de chocolate. Igual que yo. ¡Ay, qué raro! Team Melena. ¡Ah! ¿Será bien que tienes Melena? Yo estoy en stream a la una de la mañana y me llegaba. Ah, porque 24 horas es que está en Temuco. Quiero decirte cociera. Y en stream me pido tres empanitas de queso, tres para mí, para mi papá y mamá. Un McFlurry de eso, otro lo guardo. Y... Y... Y las papas fritas con salsa barba. Hasta la debo. Al arroz. Siempre, o sea, que es mi snack de noche. Bueno, no hay nada mejor. La mejor combinación son las papitas del McDonald's y los nuggets que vendían en KFC. ¡Qué rico! Pero las papitas del McDonald's con el helado McFlurry también quedan muy buenas. Digan, llávenme. ¿Qué haces Vivi? ¿Te imaginas? Ahí estamos así y sale la Diana. ¡Oh, la Diana! Me estoy perfilando las cejas. No, hasta ahora no va a salir porque... Estoy trabajando otra cosa. Porque ya hasta ahora no va a salir. Ah, el Cristian me gusta igual. Cristian Sánchez. Muy buena onda, muy muy buena onda. Pero ven. A ver, de ir las manos con Malte. Entré ahí. No, me voy a salir. No, me voy a salir. No, me voy a salir. No, que estoy ahí nomás. No, porque... Oh, qué duro este asiento. Caigo. Tiesa. Tírate. Tírate nomás. Tírate para otro porque esto es cómodo. Si te hacen falta que no se me seque. ¿Quién nos ha caído? ¿Quién nos ha caído? A ver, muéstrame. No me gusta. Cata, ven aquí. No se me seca un poco. Ve, porque te mandaste un montón. No se me seca un poco. No se me seca un poco. No se me seca un poco. Pero quedaron. Mira cómo quedaron de brillosa. Ay, que este es 3, 4. Viste, mira. Las uñas negras y las uñas cortas. ¿Y qué estás haciendo ahora encima? Ya cagaste ya. No, todavía no. Tranquila, mira. Todavía no cagó. ¿Morado? Puede ser. No, no. Como la monía. Claro, ¿crees que sabe todo? Eh, yo creo que me la voy a hacer como esa. Ese de blanco lechoso. Ah, sí. Eso creo que va a pasar con las piernas. Sí. Yo nunca entendí por qué a la Mónica la salía como de morado con un cuchillo. No existía de morado. Yo no la conocía, así que. Me pareció muy tierna cuando la conocí. Mmm. Vamos a ir a matar. Ahorita cuando me desperté estaba el Seba, estaba así. Me miró con una almohada así. ¿Qué? El Seba. El Seba. Ah, como un día, el día que... Antes de que hubiera hecho el primer día. Yo entré del baño y está así. Pero... Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Me asusté. Después estoy pesadilla. No, es que como le dan esos arrebatos, ya digo un día que me va a ir a poner la almohada en la cara así. Suerte también para enfrentar esta nueva placa. Tendrás que acompañar a Vivi, que Vivi, además, no puede ser salvada por Scarlett mañana porque recibió la fulminante. Así que suerte también para ti, Vivi, con eso. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muy bien. Todas muestras de amor son válidas aquí. Obvio. Ya. Seguimos. Ahora vamos con... Con... Seguimos... Toma. A ver, no sé qué vamos a hacer. ¡No! ¡Epa! 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 A ver, no sé qué vamos a hacer. ¡GIRLS que lose when they hear the song! Ahora. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Contaco! ¡Diez! ¡La giro, la giro! ¡Vale, pero no! ¡Todo! ¡Cinco, seis, siete! ¡No, bigote! ¡Ya, po! ¡No! ¡Basta! ¡Oye, oye! ¡Basta! 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 ¡Ya! ¡Portala! ¡Bigote! ¡Dejadme, boludo! ¡No! ¡Pasadme, pasadme, pasadme el fuego! ¡Cortala! 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 ¡Ya, no pasa! ¡Cinco, seis! ¡No! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡No! ¡No hay que ignorarla! ¡Ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ni siquiera bestiando! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Hacen de chile! ¡Hacen de chile! ¡Ya haces! ¡Hacen de chile! ¿Qué? ¡Hacen de chile! ¿Por qué? ¡Pinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres! ¡Es que la oreja hace como... Y entonces así... ¡Verdad! No, 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 no. Ahora sí. ¡No! ¡Basta! Ahí va. ¡Basta, dije! No, basta. Basta. Dije basta. Córtala. Te voy a tirar para adentro. Te voy a tirar para adentro. Sí, sigue. Una más y te tiro para adentro. Una más. Una más. De la garota. ¡Crompí. 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 Gracias.